Y bueno, un poco en cuanto a ese rumor que te ponían ya en Monterrey, pero bueno, tú estás aquí y cumpliendo con Cholos. Sí, ya lo daban por un hecho, pero hasta que no me digan al 100%, yo voy a estar enfocado en lo que me digan. Ya han dicho que hay ofertas, pero en plásticas, ¿cómo va ese tema? En plásticas, pero no me mencionan muchos por el tema de estar concentrado acá. Muy bien. Gracias a todos.